El gobernador Gavin Newsom reveló las regulaciones que negocios tendrán que seguir para poder reabrir sus puertas. Durante su discurso de esta tarde, el gobernador de California informó que las tiendas de ropa, libros, artículos deportivos y florerías se les permitirá abrir mientras tanto ofrezcan sus productos por autoservicio. El secretario de Salud de California dice que personas verán más desinfectantes para las manos y que posiblemente personas tendrán que pagar usando una tarjeta de débito o crédito o aplicaciones. El estado estará revelando más detalles sobre las pautas en relación con diferentes sectores por medio de la página del Departamento de Salud de California.